¿Falta? Si si ¿Cuál falta? Ponle una cereza Esta esta Dale dale Todos las aldeas Si 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 5 no no? 5 no no con naranja Si me quedan de chiro andamele a dos partidas dos partidas dos partidas dos partidas y sale corona de 60 monedas o 40 vamos a ingles a 77 estrella una como se llama una naranja naranja por favor falta bar y cereza y manzana falta cereza cereza unas 4 unas 4 cereza 4 cereza 4 cereza nomás dos punes 4 ponle para eso le pones a las otras ponle una y tres manzanas 2 manzanas 2 manzanas alcanzas? si dale mucha quien? con manzana con manzana de la misma manera casi gema casi dale inicio inicio chinganos 10 monedas 10 monedas 10 monedas de infarto de infarto esta mañana va a ir chira va a ir chira vamos a regalarle a 77 vamos a regalarle 77 yo tengo mucha fe que va a 77 ahorita va a 77 dale muchacha o ya no tiene plata ya no tiene ya la tiene dale dale yo tengo fe también tres manzanas tres manzanas pómela las tres manzanas porfa tres manzanas tres manzanas y ahí si no sale porque ya si la suelta ya está para las tres manzanas 1,2,3 ya oye dos veces coquitos dos veces coquitos dos veces coquitos de infarto señores de infarto estrellita estrellita por favor estrellita estrellita pon estrellita pon estrellita no inicia ya ya ¿cuál? nadie le puso coco nadie le puso coco nadie le puso coco no le sale naranja pues nadie le puso coco ¿cuál se le puso coco? ah ya ya partidita manzana manzana y campana campana porfa porfa no hacen ni campana porfa vamos producción ahora si producción nada más que ganamos producción ¿cuánto producción? ¿cuánto? coco 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 toma toma metela 777 777 va a caer ahorita va va a caer bar 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 ya síporto vengo que bar bar señores va a caer bar tengo mucha fe y si cae cereza ya lo jodimos ll 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 me ll Voy a ir a Coquito dos veces, o a esta estrella. Dale, dale, de una. Coquito. De una. ¿Quién se le fue dos veces a Coquito? Tú. ¿Quién coronó? Yo. ¿Corona te encontré? Sí, le puse tres monedas. No sabía qué iba a ser esa. Dale un baró otra vez. Dame un play. Uy, lo siento, que es mi chulo. Coquito corriente. Lula, Plata. ¿Qué fue? ¿Qué fue?